por diferentes motivos en Nochebuena. Autoridades policiales se encuentran tras la pista de los responsables de haber sustraído de un cajero automático más de un millón de lempiras. Y en Noticias Internacionales, continúa en Nicaragua el proceso judicial en contra del director del Canal 11 Noticias. Esto y más a continuación. El menú de los hechos fue presentado por RAP, construyendo tu futuro. Soluciona todo en esta Navidad con tu préstamo RAPI Fácil. Muy buenas noches Honduras, mi nombre es Erwin Flores, es un placer estar con todos ustedes para llevarles las informaciones de último momento hasta sus hogares. Nosotros estamos listos para iniciar de inmediato con los hechos. Este día, el presidente Juan Orlando Hernández juramentó a Arnaldo Hueso como el nuevo ministro de Educación. Hueso se venía desempeñando como director del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal. Anteriormente, fue presidente de la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras y también director para Honduras de CARE Internacional. El nuevo ministro de Educación llega a sustituir a Marcial Solís por instrucciones del propio presidente Hernández. El sustituto del ingeniero Arnaldo Hueso como director del Instituto de Conservación Forestal será Mario Martínez, quien también fue juramentado este día en ese cargo. Hueso aseguró que asumirá este reto en educación y estamos con las puertas abiertas para sentarnos con el sector magisterial y llegar a acuerdos comunes por el bien de la población de los procesos de educación en Honduras. Es el elemento primordial del desarrollo en educación. Cómo nos sentamos con ellos y forman parte de este esquema, de esta estructura de desarrollo en la calidad de la educación. Parar ese salto tan importante que tanto necesitamos. No me queda la menor duda que las competencias están. Sentémonos, vamos a trabajar y lo vamos a impulsar. La infraestructura también es otro tema importante. Y así como este, hay muchos temas más que muy pronto estaremos anunciando y estaremos trabajando directamente dando resultados firmes y concretos al pueblo hondureño. Es fundamental el trabajar de la mano con los multiactores que tenemos alrededor del tema educación. La cooperación internacional es clave, es necesaria, es importante que nos sentemos y delimitemos con absoluta claridad el verdadero norte que la educación en Honduras necesita. Los cooperantes son los que realmente impulsan ese trabajo. Sociedad civil, la participación de ONG vinculadas a los procesos de educación en Honduras es importante y ha venido siendo sostenible por años, años y años y han generado resultados satisfactorios solamente como pequeños pilotos. Vale la pena expandir, replicar estas experiencias, pero sobre todo elevarlas a escala y de esta forma irradiar el país con estas experiencias fabulosas que tenemos. Y como digo, hay una serie de actores más que... Y luego de que todos los ministros y viceministros hayan presentado su renuncia desde el inicio de este mes, los cambios y ratificaciones ya dieron inicio y hasta la fecha solo se han juramentado en sus cargos a los siguientes funcionarios. Como nuevos funcionarios se encuentran Julián Pacheco, ministro de Seguridad, quien fue el primer ratificado. Arnaldo Hueso, ministro de Educación, esté en sustitución de Marcial Solís. Mario Martínez, ministro y director del Instituto de Conservación Forestal, quien reemplaza a Arnaldo Hueso. Y se esperan más cambios o ratificaciones para las próximas horas. Y en las próximas horas será ya juramentada Alba Consuelo Flores, quien como la nueva ministra de la Secretaría de Salud, quien a su vez funge como integrante de la Comisión para la Transformación de la Salud, que fue nombrada por el presidente Juan Orlando Hernández. Consuelo Flores también se desempeña como... o se desempeñaba como directora ejecutiva del Hospital de San Lorenzo. Continuando con más, pero antes de mostrarles más información, vamos a dar paso a Facundo Caballero. Se encuentra con nosotros, tiene importantes recomendaciones. Facundo, adelante. En Central Every Day disfruta lo esencial todos los días con tu familia, con tus amigos o con quien quieras. Esta prestigiosa marca americana con más de 250 productos que harán de tus actividades del hogar una increíble experiencia de sabor y calidad superior. Te acompañarán en tu día a día. Encuéntrala en todos los supermercados de la colonia. En Central Every Day te encantará, te lo garantizamos. Y continuando con más hechos, bajo incertidumbre continuará la decisión del gobierno de la República de trasladar la Embajada de Honduras, que se ubica actualmente en Israel, hasta Jerusalén, por lo cual el cambio continúa bajo un estudio. Hace unas horas el gobierno de Honduras informó que sigue evaluando el posible traslado de su embajada en Israel a Jerusalén. En abril de 2018 el Congreso Nacional aprobó una moción del diputado nacionalista Tomás Zambrano para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores con la finalidad de este traslado. Por su parte, la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del 2017 aprobó una resolución en rechazo a la decisión del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. La decisión enviada por el presidente Hernández se reunió con autoridades del Estado de Israel designadas por el primer ministro Benjamín Netanyahu y abordaron la posibilidad de ampliar los espacios de cooperación bilateral en agricultura, educación, sistemas de riego, seguridad ciudadana, innovación, incubadoras de negocio, startups, y otros temas que promuevan en Honduras la creación de nuevas oportunidades para el sector privado como el de la generación de empleo. Cuatro. La misión oficial también dio continuidad a lo relacionado al tema que se ha venido evaluando sobre el traslado de la Embajada de Honduras a Jerusalén, por lo que se conversaron posibles acciones recíprocas como la apertura de una Embajada de Israel en Honduras. Cinco. La decisión de Honduras de trasladar su Embajada a Jerusalén sigue siendo valorada bajo un análisis del contexto internacional y nacional y en el futuro se informa. Por su parte, el abogado y analista Raúl Pineda manifiesta que Honduras no debe de involucrarse en los problemas políticos religiosos del Medio Oriente, ya que este país de cinco estrellas sería uno de los primeros países en reconocer que Jerusalén pertenece al Estado palestino. Lo que le convenía a Honduras es no involucrarse en un conflicto político-religioso. Recuerde que las 13 religiones más importantes del mundo reclaman a Jerusalén como su capital y como su propiedad por el carácter simbólico que tiene. El hecho de que Honduras tenga su representación diplomática en Jerusalén es establecer que Jerusalén pertenece al Estado palestino que surge apenas en 1948 en Naciones Unidas. Honduras fue uno de ocho países más o menos que apoyaron esta posición del gobierno de Estados Unidos. Pero los norteamericanos tienen los recursos para asegurar un blindaje absoluto de su representación diplomática. Honduras no. Según se ha manifestado que con el cambio de la embajada a Jerusalén, Honduras estaría pidiendo varias medidas, entre ellas la apertura de una embajada israelí en Tegucigalpa. Asimismo, negociar un avance en las relaciones bilaterales, aumento de intercambio comercial y apoyo para mejorar las relaciones de Honduras con la administración de Washington. Varias de las áreas de interés de Honduras en Israel son la lucha contra la criminalidad, gestión del agua, agricultura y seguridad cibernética. Con imágenes de Edgardo Estrada, Alison García, Azteca Noticias. Y continuando justamente con más información a esta hora de la noche con un set que nos acompaña desde casa hasta la emergencia del hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, en las últimas 48 horas, llegaron un total de 7 menores de edad con quemaduras por pólvora. De estos, ya se reporta la pérdida de la mano izquierda de uno de los niños. En medio de la algarabía de la noche buena y la llegada de la Navidad, al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, desafortunadamente llegaron los primeros heridos por quemadura de pólvora, que suman un total de 7 entre el 24 y el 25 de diciembre, todos menores de edad de esta ciudad y municipios aledaños. Al Mario Catarino Rivas, en la temporada del 24, noche buena, ingresaron 5 pacientes con quemadura de pólvora, de ellos procedentes de San Pedro Sula, de Morazán, del Progreso. Y el día 25, ayer, ingresaron 2 pacientes más de San Marcos Atlántida y de Morazán Lloro. Estos, ya se contabilizan 7 pacientes menores de edad por quema de pólvora. Estos dos últimos que han ingresado, uno de ellos ya está fuera de quirófano, perdió totalmente su mano izquierda y la otra menor de 6 años, quien también por la manipulación de pólvora, sufrió graves quemaduras en su rostro de segundo grado y ya está bajo tratamiento. Según las autoridades del Mario Rivas, cabe destacar que haciendo una comparativa con las atenciones por quemaduras de pólvora del 2017 a la fecha, este año han sido inferiores. Hay una reducción en el centro asistencial a comparación del año pasado, ya que el año pasado tuvimos más de 14 niños por quemadura por pólvora y hasta esta fecha, bueno, del mes de diciembre, entre el 24 y el 25, ya contabilizamos 7 personas nada más. Pero estamos a pocos días de que finalice el año 2018 y hay que decirle a la población en general que tomen en consideración que la quema de pólvora trae factores de riesgos que tienen los niños, ya que tienen secuelas, graves secuelas y son los más perjudicados. El llamado de las autoridades a los padres de familia para el resto de estas festividades es el de tener mayor cuidado de los menores de edad y la no compra de artefactos con base de pólvora para evitar este tipo de emergencias y sobre todo de los resultados fatales como la pérdida de extremidades que deja la explosión de este tipo de artículos. José Bunía, Azteca Noticias. Continuando con más hechos, vamos a dar paso a Kenia Torres, tiene también importantes recomendaciones. El éxito de toda empresa tiene como base la seguridad. Que la seguridad de tu negocio sea nuestra prioridad. Especialistas en seguridad física y electrónica para empresas. Smart System Security, llama con seguridad al 2202-0770. Y continuando con más, el portavoz del Hospital Escuela, Miguel Osorio, señaló que las atenciones registradas de la Nochebuena en ese centro asistencial se redujeron en comparación al mismo periodo con años anteriores. En la emergencia se atendieron a 86 personas, esto por diferentes motivos. ...por manipulación de pólvora. Uno de ellas en emergencia pediátrica, una niña con daño ocular y luego cinco adultos en el área, obviamente, de emergencia de trauma de adultos que son tratados y reciben a la alta médica, curaciones, limpieza. Salen del hospital, pero uno de ellos permanece todavía hospitalizado, ya que es un joven de 26 años que al manipular una cebolla que le exploten a mano, que tiene un alto poder destructivo, le provoca la pérdida total de dos dedos de la mano derecha. Es así que fue intervenido quirúrgicamente. ¿Cuáles son los casos más comunes que se registran en esta fecha, Miguel? Dentro de todo lo que se puede observar en la emergencia de cirugía de adultos, personas que llegan bajo los efectos del alcohol, que llegan ebrios, que tomaron ese día y les ganó el alcohol. Entonces, algunos de ellos con lesiones provocadas por... Y alrededor de 700 mil empiras en pólvora fueron decomisados y posteriormente destruidos en las últimas horas. Esto por los juzgados de policía de la Alcaldía Municipal. Las acciones se llevaron a cabo en diferentes comercios de Comayagüela y Tegucigalpa. Sí, como pueden ver ahí, verdad, esta pólvora fue decomisada en las fiestas del 24 de diciembre y lo que tenemos acumulado de decomisos en este año van 2.200.000 empiras. Sin duda alguna es una fuerte cantidad. Sí, creemos que puede andar aproximadamente unos 700.000 empiras el decomiso. ¿Continúa la irresponsabilidad por parte de las personas? Bueno, nos agrada pues de que en el Distrito Central no hubieron quemados, de acuerdo a la información que dio el doctor Mejía, ¿verdad? Y nosotros tenemos registrados también como juzgado de policía solamente a tres padres de familia citados, porque el joven de 26 años, ese no corresponde al Distrito Central, sino que él vive en Ojojona. ¿Los puntos específicos donde se lograron estos decomisos? Bueno, recuerda que anduvimos en todo lo que es Comayagüela y Tegucigalpa, los diferentes barrios y colonias, ¿verdad? Y especificar en cada colonia y todo eso sería un poco más difícil, pues. Entonces, la pólvora fue decomisada aquí en Comayagüela y en Tegucigalpa. ¿Ha sido clave la denuncia por parte de la ciudadanía, llamarla a la línea 100 para poder lograr estos decomisos? Bueno, producto de eso, recuerda que el día sábado, pues, decomisamos un carro cargado de pólvora, pues, y fue a una denuncia por los vecinos que se sentían preocupados de que había un carro vendiendo pólvora en las calles. ¿Qué sanciones son? Bueno, al padre de familia, el ordenador se dice que es de 1.000 a 5.000 empiras. En el caso de que hay gente que se dedica a la venta y comerciación de pólvora es de 5.000 a 60.000 empiras. Quien impone la multa es el abogado que lleva el caso. Seis viviendas quemadas, sacateras que fueron pasto para llamas, así como la recuperación de cadáveres, fueron algunos de los resultados que forman parte del resumen obtenido en las últimas horas por parte del Cuerpo de Bomberos. Los incendios, el incendio que tuvimos en la nueva era, especialmente en la colonia, nos quemaron cuatro viviendas, también en Progreso. Tenemos incendios forestales en Intibucá, Valle de Ángeles, 30 sacateras en Tegucigalpa entre el 24 y 25 de diciembre. Y específicamente, pues, algunos tipos de actividades como la recuperación de cadáveres. Hoy, pues, se hizo la recuperación de cadáveres en Puerto Cortés, una persona que estaba desaparecida desde el día de ayer. Hoy se hizo la recuperación de ellos, los bomberos lo hicieron. Aquí en Tegucigalpa, por lo consiguiente, hay algunos tipos de actividades, trabajos de inspecciones. Tenemos el equipo de nosotros de avanzada en los mercados, en los hospitales, en aquellos lugares donde tenemos, pues, la aglomeración de personas. ¿Cuatro viviendas fueron las que se quemaron? El día de ayer, cuatro viviendas en la era, pero tenemos un total de seis viviendas que fueron pastos de las llamas durante el 24 y el 25. ¿Recomendaciones? Recordemos que continúa este proceso de fin de año, cocinando, a la carrera. Bueno, en la parte eléctrica, hay que hacer una supervisión en lo que se refiere, lo que es el sistema de distribución de eléctrico, especialmente en las cajas de los breaks. Recordemos que a veces se ponen alguna cierta capacidad para poder consumirlos, pero a veces nosotros excedemos con ellas poniendo multitomas, donde ponemos el microondas, el árbol, la estufa, ponemos el televisor, la refrigeradora. Entonces, de alguna manera, esto viene a generar que esto en cualquier momento pueda causar recalentamiento y con esto provocar un incendio. La otra parte es en el uso de las cocinas, donde usan gas, cilindros de gas, que no acumulen dos cilindros de gas, que no lo tengan debajo de la estufa, sino que lo pongan en un lugar aislado. Y con esto, también los morigotes de fin de año, que se vienen a quemar. ¿Verdad? Que no participan los niños, estamos hablando que por lo menos haya una distancia de 100 metros. Las fiestas de Nochebuena dejaron a su paso por las calles y avenidas de la capital llenas de basura, y esto es por el uso de la quema de pólvora. Veamos el reportaje de la periodista Jocelyn García. Año a año se repite la misma historia, ya que esta Navidad, la Alcaldía Municipal del Distrito Central ha recogido unas 80 toneladas de basura en las diferentes vías públicas y mercados capitalinos. En el cual recogimos aproximadamente 80 toneladas el 25 y lo vamos a hacer igual el 1 de enero, con más de 200 personas trabajando, microempresas de barrido, volquetas, cargadoras y contenedores de basura en los mercados de Comayabuela y también el zona del Belén, que es parte de Comayabuela. En estos días de fiestas navideñas, en específico el 24 y 25 de diciembre, se tuvo una recolección de basura con cifras muy elevadas, rebasando en un 20% los registros del año pasado, por lo que autoridades hacen un llamado a depositar la basura en los lugares destinados por la Alcaldía Municipal. Le pedimos también a los locatarios de los mercados de que ubiquen la basura donde se debe, la calle no es el lugar para poner la basura, ellos compran, perdón, ellos venden una camisa y la bolsa la tiran a la basura, le pedimos que ubiquen la basura en su lugar, tenemos contenedores cerca de la zona de los mercados que lo pueden utilizar ellos, pero no tirarlo a la calle. Más de 200 personas desplegadas para poder limpiar los desperdicios, papeles y desechos que los capitalinos botan en estas festividades, por lo que se espera que la población tome conciencia para las fiestas de fin de año. Para Azteca Noticias, Jocelyn Rodríguez. Continuando con más, personal de Copeco se ha trasladado a la colonia La Era, esto para brindar apoyo a las familias que perdieron sus casas a causa de un incendio. El drama se apoderó de doña Felipa Ortiz y de sus hijas a quienes les tocó dormir en la calle luego que su vivienda donde habitan cinco familias fueran incendiada. En cuestión de minutos, el pasado 25 de diciembre, en horas de la mañana, las cuatro casas quedaron en un 100% quemadas, lo que dejó sin hogar a 19 personas quienes pidieron apoyo y este día recibieron respuestas del gobierno, por lo que se ha dicho que la próxima semana se iniciará la construcción de la vivienda. Sí, ya han venido a apoyarnos. Ya vino Copeco y nos trajo víveres y comida. También del gobierno ya vinieron, nos visitaron y ya nos dijeron que nos van a construir y ya vinieron a tomar las medidas. Entonces hemos visto respuestas, tanto de los vecinos como también de las demás personas. Nueve personas somos. ¿Usted es la dueña de la casa? Sí, yo soy la dueña de la casa, pero mis hijas perdieron las casas de ellas, que es en la parte de atrás. Cinco familias. Lamentable. Sí, lamentable, porque imagínese, todos estamos a la intemperie. Sí, en cuestión de segundos. En diez minutos ya las casas, como las casas de mis hijas eran de madera, en diez minutos ya se habían desaparecido, se habían quemado. Desde tempranas zonas, el personal de Copeco se hizo presente al lugar, llevándole a las familias víveres y apoyándolos con la limpieza de la zona para que se pudieran hacer perfectamente las evaluaciones para la construcción de la vivienda que les ha prometido las autoridades del gobierno de Honduras. O sea, Dios, que ya vinieron, porque por la mañana nos sentíamos tristes, así como desamparados, pues nosotros decíamos, y la ayuda, la de Dios primeramente, ¿verdad? Pero también necesitamos, así como quien dice, alguien que viniera y que nos pusiera a su hombro y nos dijera, aquí estamos. Fue lo que nos dijeron, que la próxima semana ellos van a venir y que nos van a empezar a construir. ¿Cuántos años de vivir aquí? 32 años. ¿Con esfuerzo la construcción de la vivienda? Sí, toda una vida, imagínense, haciéndole mejoras para que fuera a quedar en nada. Doña Felipa junto a su familia tienen más de 30 años de vivir en la colonia La Era, quienes con esfuerzo construyeron su vivienda y cada vez que tenían la oportunidad de mejorarla, lo hacían, y lamentan que en segundos todos los esfuerzos hayan quedado en nada. Pero gracias a Dios, las pérdidas solo fueron materiales, ya que todos lograron salir de sus hogares y ahora tendrán el apoyo del gobierno para que pronto esté su nueva casa. Con imágenes de Edgardo Estrada, Alison García, Azteca Noticias. Y vamos a dar la bienvenida nuevamente a Facundo Caballero, tiene importantes recomendaciones. A esta hora, buenísimas recomendaciones. Haz tu reservación en el murito y aprovecha este espectacular promo. Para empresas, familias o con amigos, aprovecha y escoge uno de nuestros tres paquetes navideños. Solo incluye entrada a plato fuerte, postre, bebidas naturales o gaseosas. Únicamente aplicamos los menús navideños con reservación previa. Reserva en nuestros dos restaurantes llamando a los teléfonos 22 32 66 76 o al 22 32 19 75. Muchísimas gracias, Facundo. Nosotros continuando con más hechos, autoridades policiales se encuentran tras la pista de los responsables de haber sustraído a un cajero de un cajero automático más de un millón de lempiras. Más de un millón de lempiras sustrajeron a drones vestidos de payaso de un cajero automático aprovechando la celebración de la Nochebuena. Lo anterior ocurrió a eso de las 12 de la medianoche del pasado 25 de diciembre en un cajero automático ubicado en la primera calle del Boulevard del Este de la Colonia San Fernando en San Pedro Sula. Autoridades policiales se encuentran tras la pista de los responsables de este hecho. Se designaron equipos especiales que fueron al lugar donde se suscitó este robo a este cajero automático en San Pedro Sula y ya se hicieron las primeras diligencias entre ellas recolectar videos de las cámaras de vigilancia y entrevistas a las personas que tienen a responsabilidad la seguridad de este cajero. Estamos generando las primeras líneas de investigación que nos podría permitir identificar las personas que fueron responsables de llevarse esta cantidad de dinero del cajero automático, ubicarlos y posteriormente darle la detención para que se inicie un proceso acusatorio en su contra. Como se puede apreciar en las imágenes captadas a través de una cámara de seguridad, el hecho delincuencial duró segundos y aprovechando los festejos de la noche buena, los fascinerosos vestidos de payaso abrieron con facilidad el cajero, sustrajeron el dinero, posteriormente se suben en el vehículo en el que se conducían y se dan a la fuga. Lo que sí es cierto es que la acción criminal estaba plenamente planificada, al punto de no dejar huellas, ya que los delincuentes hasta guantes usaron para perpetrar el asalto. Lo que a nosotros nos compete como institución es identificar quiénes serían estas personas que realizaron este hecho delictivo, ubicarlas, capturarlas y ponerlas a disposición de los entes de justicia que corresponde para que puedan pagar por este delito. Así es, hay una serie de mecanismos que se está realizando por parte de los investigadores que fueron asignados a este caso. Obviamente no las puedo compartir con los televidentes de Azteca, Honduras, porque son mecanismos que nos podrían posibilitar la detención de los responsables de este hecho. Para Azteca Noticias, les informó Walter Pérez. Azteca Noticias El depurador, estas acciones son parte del proceso que se le sigue al cambio de la institución policial, eliminando así manzanas podridas. Nosotros en los últimos 31 meses, remitimos en los últimos 31 meses al Ministerio Público una importante cantidad de expedientes, más de 2 mil, que incluyen exaltos oficiales, agentes de escala básica y personal auxiliar, que supuestamente cometieron actos al margen de la ley y de los cuales hay indicios de la supuesta comisión de un delito. Esa información está siendo evacuada por el Ministerio Público a través de una unidad de apoyo fiscal al proceso de depuración policial, que ya ha dado resultados en el pasado reciente, especialmente en la persecución penal de muchos oficiales que acrecentaron su fortuna y se les acusa de lavado de activos. Esos 2 mil 100 expedientes están siendo evacuados y a mí no me sorprendería por el avance de las investigaciones que en el 2019 se pudieran ejecutar acciones de persecución penal en contra de ellos y la presentación de los respectivos requerimientos fiscales ante el Poder Judicial. ¿Cuántos depurados? Más de 5 mil 500 miembros de la carrera policial cancelados en los últimos 31 meses y la incorporación de 8 mil nuevos miembros a la carrera policial que nos hacen llegar a la cantidad de 17 mil que nos permitirá alcanzar la meta de llegar a 26 mil en el 2022. Y continuando con más información, antes de ello vamos a dar paso a Kenia Torres, tiene importantes recomendaciones. Negociar requiere inteligencia, determinación y seguridad. Que la seguridad de tu empresa sea nuestra prioridad. Especialistas en seguridad física y electrónica para empresas. Smart System Security llama con seguridad al 2202-0770. Y continuando con más hechos, ante el trabajo llevado a cabo por organismos internacionales para el combate a la corrupción en Honduras. Sociedad Civil espera que este año, 2019, este año que está por venir, el Ministerio Público de Honduras lleve a cabo con fuerza las investigaciones en casos de corrupción que tanto daño le hacen a la nación. Tenemos una Maxi y una UFESIC que han tomado la bandera de la lucha contra la corrupción y siento que estamos en buenas manos. Hay que acompañar esos procesos. Una ciudadanía activa es un requisito sine qua non para que ellos puedan tener éxito. Pero los éxitos más grandes los ha generado la justicia de otro país. Los dos casos más emblemáticos que tenemos de lucha contra la corrupción los promovió la justicia de los Estados Unidos. Gracias a ellos sabemos de la vinculación del hermano del presidente con actos al margen de la ley. Y también nos deja las grandes preguntas. ¿Quién fue el que le ocultó la información al presidente sobre lo que estaba haciendo su hermanito? Si yo fuera el presidente pondría a disposición del Ministerio Público a los que están encargados de la inteligencia policial y militar, pero no lo hizo. Solo salió a decir va a caer quien caiga. Sí, pero no fue usted señor, no fue la justicia de Honduras, fue la justicia de otro país. La Cancillería de Honduras destituyó este miércoles a la cónsul en Bolivia, Iris Grisel Berrios, quien es acusada en ese país por estafa agravada. La información la dio a conocer la vicecanciller de la República, Nelly Jerez. La diplomática estuvo en ese cargo desde el año 1989. La cónsul honorífica fue detenida el pasado 25 de diciembre por la policía en la sudada boliviana de Santa Cruz a raíz de una denuncia por estafa agravada en contra, informaron así los medios locales. Según un diario local, la exfuncionaria se comprometió a entregar viviendas en una zona de la ciudad oriental y los denunciantes le entregaron al menos 700 mil dólares. Y Facundo Caballero se encuentra nuevamente con nosotros, tiene recomendaciones para usted que nos acompaña desde casa. La imaginación es parte importante del crecimiento de un niño y hay quienes por su situación no tienen ni un juguete. Pero tú puedes encender la magia de la imaginación con el juguetón de TVSK Honduras. Lo único que tienes que hacer es llevar tus juguetes a cualquiera de los centros de recolección. Estos deben ser nuevos, no utilizar batería ni ser bélicos. Llevemos un mundo de sueño con un solo juguete y encendamos el firmamento de estrellas. Y déjeme contarles que la magia del jugatón continúa con el objetivo de llevar sonrisas a niños y niñas de nuestro país. La Fuerza Informativa Azteca se ha trasladado a Choluteca y conocer cómo los oriundos de dicho lugar respondieron al llamado y sin olvidar que se contó además con la presencia del artista internacional Katerin Banegas. TV Azteca Honduras continúa con la recolección de juguetes con la iniciativa del Juguetón 2019. Esta vez en la ciudad de Choluteca junto a la finalista de la Academia 2018 Katerin Banegas quien se ha sumado a esta importante actividad a beneficio de los niños y niñas del país. Está entregado con amor y no importa si es el juguete más caro o el más humilde, no importa. Lo que importa es que esté en buen estado y que pueda ser utilizable para esos niños que necesitan un juguete que lamentablemente no pueden comprar, no pueden tener juguetes y apoyar también a su imaginación, a que crezcan, tengan una niñez pues donde ellos puedan divagarse no pensar en otras cosas sino que a jugar como lo amerita lo que es la niñez. Los sureños no dudaron en hacerse presentes a donar sus juguetes y aprovechar también para conocer a esta talentosa artista nacional. Las personas recibieron muy bien el mensaje de ayudar a los más pequeños y poco a poco se hicieron presentes para sumarse al Juguetón 2019. Lo único que tenían que hacer era traer un juguete y se podían tomar una foto con Katerin Banegas y recibir un autógrafo de esta artista hondureña. Bien. ¿Y cómo te sientes que otro niño igual que tú va a recibir ese juguete que diste hoy? Feliz. ¿Te sientes muy feliz? Sí. A ver, cuéntanos, ¿qué juguetes te gustan a ti? Eh, todas las muñecas, todos los juguetes. ¿Y un niño la va a recibir igual que tú, va a recibir esa muñeca y va a jugar con la que le regalaste tú? Sí. Pues muy alegre ya que estoy regalando una sonrisa a unos niños que imagino que no es tanto el valor, sino la alegría que ellos van a tener al recibirlo. ¿Así mismo también ya recibió su autógrafo por parte de Katerin Banegas? Sí. ¿Cómo te sientes? Pues emocionada porque la pude conocer, aunque anteriormente ya la había conocido en un evento que tuvimos como de modelaje. Pues primeramente agradecida con Dios porque Banco Azteca o Electra y también en México hemos visto este juguetón a nivel México y para mí es una emoción el poder, con este juguetito, dar un poquito de lo que Dios me ha dado a mí. Sé que no es mucho, pero sé que Dios vio que lo estoy dando con todo el amor. TV Azteca Honduras como una empresa socialmente responsable realiza esta importante iniciativa en la cual los juguetes serán entregados el 6 de enero del 2019. Con información de José Andino, Azteca Noticias. Y a continuación les presentamos la historia de los niños Brian, Eliezer y David, quienes nunca han recibido un regalo o de regalo un juguete nuevo. Veamos. Las cámaras de la Fuerza Informativa Azteca ingresaron a la aldea Chahuitillo, ubicada en el kilómetro 8 de la carretera que conduce de Teucigalpa hacia Danlín, para conocer a la familia Sánchez, integrada por cuatro niños y sus padres, quienes luchan día a día para sacarlos adelante. Yo ahorita estoy trabajando de seguridad en una residencia aquí en la caldera, que se llama Vía del Campo Número 2. Ahí trabajo yo. Días que tengo libre y me buscan, yo hago un extra, pues, que ya me ayuden algo, pues. ¿Cuál es la vida de los niños? Este, a veces me buscan a chapear terrenos, a pintar casas, muchas cosas, pues, que me buscan, yo le hago a todo. Don Fredis asegura que debido a sus pocos ingresos económicos, sus hijos pasan por dificultades. Sin embargo, él les predica con el ejemplo lo importante que es el trabajo honesto. Ya ellos aprenden de lo que uno hace y si me dedico a hacer otras cosas malas, ellos van a aprender también, sí. Entonces, sí, ellos tienen que aprender a trabajar también, pues. Para estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, la familia Sánchez quisiera tener la oportunidad de brindarles lo mejor a sus hijos, pero sus condiciones no se lo permiten. Bueno, yo me siento bien, va, porque Dios los tiene bien de salud, aunque uno a veces no tiene todo para darles, pero a veces yo le doy gracias a Dios porque los tiene con salud y nosotros le vamos a apoyar a ellos en lo poquito que podamos, porque a veces uno no tiene todo, pues, para darles. Uno quisiera darles todo, pero a ellos no pueden. Entonces se va a hacer como, porque no, pistas no tenemos que diga. Con mucha pena ante la presencia de las cámaras, los pequeños Brian de tres años, Elíazar de seis y David de diez años nos contaron cuál es su juguete favorito y su gran anhelo de recibirlos en estas fiestas de Navidad. ¿A usted sí le gustan los juguetes? Sí. ¿Y qué querés que te traigamos de juguete? Motos. Sí, ¿qué juguetes te gustan? Los motos y carros. Las motos y los carros. ¿Y eso te gustaría recibir en Navidad? Sí. ¿Motos y carros? Sí. ¿Y con qué otras cosas jugas a veces? ¿Jugas con piedras, con botellas? ¿Con qué es lo que jugas? Con piedras y botellas, las hígaras. ¿Cómo estás, David? Bien. ¿Cuántos años tenés? Bien. Ah, bien. ¿Y qué te gustaría recibir de juguete? Penón. Como madre, doña Sandra se siente conmovida al ver a sus hijos jugar con lo que encuentran a su paso, sin haber conocido nunca un juguete nuevo. Pero ya juguetes no, y nosotros no se los podemos comprar. Son cosas de que uno a veces le da la comida, pues, pero ya no ajusta para darle para juguetes. A ellos, entonces nosotros casi juguetes yo nunca he gastado en ellos. Son mentirosas afuera. Ellos han tenido así porque le han regalado, hay mucha gente. Entonces ellos les gustan los juguetes, son niños, y usted sabe que cuando uno es niño le alegra los juguetes, desea jugar, y entonces ellos, es una gran bendición. Entonces ellos lo, ellos son felices con lo que les regalan. Días después, la Fuerza Informativa Azteca se hizo presente con una provisión de alimentos para que la familia Sánchez celebrara la Navidad, unidos, compartiendo. Yo para nada no los esperaba, y bueno, me siento feliz, agradecida con ustedes, porque primeramente vinieron acá y con el canal también, sí, por darme la ayuda y darme esa provisión que, bueno, ellos la vamos a, como es, a gastar con todo, pues, en familia. Si usted es un hondureño de buen corazón y desea ayudar a esta humilde familia, puede llamar al teléfono en pantalla. Al mismo tiempo, le invitamos a unirse a la campaña Juguetón de TV Azteca Honduras para que cientos de niños como David, Brian y Eliazar reciban por primera vez un regalo, una sonrisa. En cámaras de Orlando Ramos y Luis Fernando Figueroa, Marlen Allen, Azteca Noticias. Y antes de continuar con más hechos, vamos a dar paso a Facundo Caballero. Si se encuentra con nosotros, tiene importantes recomendaciones. Muy buenas noches, qué gusto poder saludarlas y traerles buenas recomendaciones. 5 megabytes de pura diversión con tu Play Color de Cable Color. Contrata tu paquete llamando al 2262-0000 por solo 28 dólares. Vuelvo contigo. Facundo, muchísimas gracias por la información y nosotros antes de continuar con más. Hacemos una pausa comercial, pero ya volvemos. Hoy se celebra la fecha más importante del año. Es momento de vivir nuestras tradiciones y tener presente siempre el verdadero sentido de la Navidad. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es un momento de compartir en familia, con amigos. Es un momento de reflexión y generosidad con los demás. Que la fe, el amor al prójimo y la esperanza iluminen nuestros corazones. ¡Feliz Navidad! Solo Bancoxia Auto le ofrece los mejores beneficios. Solicita el financiamiento para su vehículo en Banco de Occidente y reciba una tasa especial preferencial del 12% en lempiras y 9% en dólares. Además, gastos de cierre gratis. Sí, así como lo escuchó, gastos de cierre gratis. Solicite ya su financiamiento y aproveche esta increíble promoción. Aplica para todas las marcas de vehículos. Bancoxia Auto, el mejor financiamiento para su vehículo. El Congreso Nacional aprobó durante el mes de noviembre muchas leyes en apoyo a los microempresarios, productores agrícolas y sectores vulnerables de todo el país. Por ejemplo, se aprobó la Ley de Fomento a los Micro y Pequeños Empresarios, que incluye exoneración de pago de impuestos, reducción de trámites de inscripción de sus negocios y mayores accesos a los créditos a bajas tasas de interés para crear entre 100 mil y 300 mil nuevos empleos. Además, aprobó que miles de productores agrícolas que fueron afectados por las inundaciones de mediados de año y que cayeron en mora con vanadeza puedan renegociar sus deudas. Por otro lado, se presentó una importante moción para que ninguna escuela y hospital público del país pague por el servicio de energía eléctrica y que esta cuenta la ENES se la cargue a las empresas generadoras como un aporte a la educación y la salud de los hondureños más necesitados. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Hoy se celebra la fecha más importante del año. Es momento de vivir nuestras tradiciones y tener presente siempre el verdadero sentido de la Navidad. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es un momento de compartir en familia, con amigos, un momento de reflexión y generosidad con los demás. Que la fe, el amor al prójimo y la esperanza iluminen nuestros corazones. ¡Feliz Navidad! Vengan, sí, ustedes, les cuento un secreto. Quiero contarles que en este mes todos nuestros sueños de Navidad se pueden cumplir con Banco Azteca. A ver, les cuento bien. Por cada transacción de crédito o al abrir o incrementar tu cuenta de ahorro e inversión, podrás participar en el sorteo de 9 sueños de Navidad y tú puedes ser uno de los ganadores. Para participar, debes realizar tu transacción. Luego entrar a www.sueñaconbancoazteca.com, ingresar tus datos, escoger uno de los 9 sueños y listo. Así que ya sabes, tus sueños con Banco Azteca se pueden hacer realidad. Sueña, participa y disfruten esta Navidad. La Nota Económica es presentada por Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Y entre tanto, en un 121% se disparó el precio de la canasta básica familiar durante el año 2018. Y cabe destacar que cada vez hay menos productos que la conforman. Como nefasto y preocupante fue para las autoridades de las diferentes asociaciones de consumidores, ciudadanía en general y obviamente sector empresarial del país. No así, del gobierno, que siempre dijo o manifestó preocupación porque los hondureños tuvieron un poder adquisitivo acorde a sus necesidades y con una vida digna. Sin embargo, el poder adquisitivo de los hondureños decayó mes a mes en todo el año 2018. Aquí el reporte de lo que preocupa en cuanto al poder adquisitivo a la ciudadanía hondureña. Los más de 5.2 millones de hondureños que conforman el sistema laboral activo y que devengan sueldos o salarios, durante 2018 se vieron afectados porque decayó su poder adquisitivo. Las facilidades para adquirir más de 50 productos de la canasta básica familiar se tornaron cuesta arriba y hasta inalcanzables. A enero del periodo en mención la misma se cotizaba en aproximadamente 9.000 lempiras y 11 meses después oscilaba en 15.000 lempiras. Demanda que constantemente repetían las representantes de diferentes organizaciones de consumidores en el país y las que casi siempre tuvieron oídos sordos. Sí, es que mire, realmente el sistema económico no se maneja por decreto, sino que rige la ley de la oferta y la demanda. Lo que sí puede la Secretaría de Desarrollo Económico es concertar, concertar con todos los sectores de la producción, de la producción nacional, cuáles van a ser los precios que podrían alcanzar en temporada alta, por ejemplo en la temporada de Navidad, en temporada de Semana Santa y así otras temporadas importantes para ver en qué medida se pudieran lograr una cierta estabilidad en los precios y evitar en la mayor medida posible las cadenas de intermediación, porque recordemos que las cadenas de intermediación son las que graban más duramente a los sectores más vulnerables en el país. Por ejemplo, una libra de pollo, si usted la compra en la feria del agricultor, le vale 22 lempiras con 50 centavos, pero si usted la compra en el carrizal o la compra en el súper, ya le cuesta 30 lempiras, 31 lempiras. Y esto, las cadenas de intermediación, si es algo que el Estado debería de ver en qué medida logra controlarla, dinamizando las cadenas de producción y dinamizando el sector productivo del país. Para fin de año, el precio de los productos de la canasta básica familiar se disparó en 121%, costo que el salario mínimo de los hondureños no puede costear. La base son 8.000 lempiras y en base a investigaciones de encuestas de entes privados, cada hogar consta de cinco miembros y se necesitan al menos 279 lempiras diarios para vivir, al menos de manera digna. Algo que desde hace mucho, el 66% de la población no conoce, porque es parte de los índices de pobreza remarcados en Honduras. Incluso los empleos que se logran son empleos que están por debajo de los niveles de ingreso del salario mínimo. Si vimos las mismas cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, la cantidad de personas que están empleadas, los salarios que reciben, está llegando ya a proporciones arriba del 80%, tienen ingresos por debajo de un salario mínimo. Y el cuenta propia, ¿qué rato se está por encima del 80%? Probablemente, ¿dónde llegando? Ya que es cerca del 90%. Y los niveles de su empleo realmente son alarmantes. Entonces, los mismos índices de pobreza que dan las cifras oficiales nos muestran que realmente hay una situación de crisis social bastante fuerte, que la válvula de escape ha sido la salida de personas del país. Según las autoridades de las diferentes asociaciones de consumidores y también de los empresarios del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, se espera que para el año 2019, el poder adquisitivo de los hondureños no caiga más del 1.5% que se supone de cayó en el año 2018. Y además de eso, también se señala que el gobierno debería implementar más estrategias para evitarlo. Con las imágenes de Luis Fernando Figueroa, Fanny Zúñiga, Azteca Noticias. La Nota Económica fue presentada por Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Con esto ha llegado el momento de hacer una nueva pausa comercial. Ya regresamos. Si tus seres queridos están lejos, o tú eres quien lo está, siempre estarán protegidos sin importar las distancias. Porque seguro migrante de Banco Azteca te protege a ti y a los tuyos en el extranjero. Un seguro de vida con cobertura de 25.000 o 50.000 empiras. Y asistencia de repatriación de restos hasta 20.000 dólares. Acércate a tu asesor financiero y consulta los requisitos. Seguro migrante de Banco Azteca. Adquiérelo hoy y vive tranquilo. El Congreso Nacional aprobó durante el mes de noviembre muchas leyes en apoyo a los microempresarios, productores agrícolas y sectores vulnerables de todo el país. Por ejemplo, se aprobó la Ley de Fomento a los Micro y Pequeños Empresarios, que incluye exoneración de pago de impuestos, reducción de trámites de inscripción de sus negocios y mayores accesos a los créditos a bajas tasas de interés para crear entre 100.000 y 300.000 nuevos empleos. Además, aprobó que miles de productores agrícolas que fueron afectados por las inundaciones de mediados de año y que cayeron en mora con vanadeza puedan renegociar sus deudas. Por otro lado, se presentó una importante moción para que ninguna escuela y hospital público del país pague por el servicio de energía eléctrica y que esta cuenta la ENED se la cargue a las empresas generadoras como un aporte a la educación y la salud de los hondureños más necesitados. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Llegó el momento perfecto para estrenar vehículo con Autobac Credomatic. Así que no te quedes atrás. Aprovecha la oportunidad de elegir el vehículo que estaba soñando y llévatelo con 0% de interés durante dos meses. Servicio gratuito de GPS por seis meses y además con preaprobación inmediata al momento de tu solicitud. ¿Qué esperas? Estrena carro nuevo este año con Autobac Credomatic. El Instituto de la Propiedad te proporciona tu nueva identificación vehicular que consta de dos placas metálicas y una calcomanía para carro, una placa metálica y una calcomanía para motocicletas. Si tienes un vehículo nuevo o usado, recién importado o si circulas con permiso provisional, acércate al registro vehicular en el mes que corresponda según el calendario de entrega. Para más información sobre el calendario, visita www.ip.gov.hn y redes sociales. Solo Vancoxi Auto le ofrece los mejores beneficios. Solicita el financiamiento para su vehículo en Banco de Occidente y reciba una tasa especial preferencial del 12% en lempiras y 9% en dólares. Además, gastos de cierre gratis. Sí, así como lo escuchó, gastos de cierre gratis. Solicite ya su financiamiento y aproveche esta increíble promoción. Aplica para todas las marcas de vehículos. Vancoxi Auto, el mejor financiamiento para su vehículo. Continuando con más en Noticias Internacionales. Continúa el proceso judicial en contra del director del Canal 11 Noticias en Nicaragua. La Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua, que representa a Miguel Mora, director del canal de televisión 100% Noticias, detenido el pasado viernes, asegura que el sistema judicial nicaragüense está viciado. Estamos ante una situación donde el Poder Judicial está impidiendo la posibilidad de que la Comisión Permanente de Derechos Humanos pueda ejercer la representación de las personas que están siendo detenidas. Según el doctor López, abogado de la comisión, durante el proceso de detención de Mora, la policía cometió graves errores de procedimiento. Considero que es ilegal la detención porque la policía llegó a una hora que no está autorizado a realizar allanamiento, sobre todo después de las 8. Los allanamientos se practican de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y fue en horas de la noche, después de las 8 de la noche. La CPDH también denunció abuso policial durante la captura del periodista. Ya estando esposado ahí, viene un oficial, le quita los anteo y le da un puñetazo en su cara, donde le provocó una hematoma, tiene un morado en su ojo derecho, y que luego lo desnudaron, lo metieron en una celdita pequeñita, con coto que había de pie, él no se puede sentar. La pareja presidencial, Ortega Murillo, no se ha pronunciado oficialmente luego del cierre del canal 100% Noticias, aunque el Ministerio de Comunicaciones de Nicaragua envió un comunicado asegurando que la televisora y su director, además de la jefe de prensa, Lucía Pineda, han sido acusados de utilizar el canal para promover el odio e incitar a cometer actos terroristas. El gobierno costarricense convocó para este martes una sesión extraordinaria urgente del Consejo Permanente de la OEA en Washington para evaluar la supuesta violación de los derechos humanos en Nicaragua. Gesseltobías, Voz de América, Washington. Y en Indonesia aumentó a 429 el número de muertos por el tsunami que se registró el sábado pasado. También, más de 150 personas permanecen en calidad de desaparecidas. Y antes de despedirnos, quiero recordarle a todos ustedes que nos acompañan desde casa que aquí, en la casa de Tebeas de Honduras, estamos llevando a cabo una hermosa actividad. Se llama El Juguetón de 2019. Todos podemos ser parte de cambiar la historia de muchos niños que nunca han recibido un juguete nuevo en estas épocas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con su ayuda. Nos venimos todos aquí o a los centros de recolección y regalamos la cantidad de juguetes que podamos. Ahí tiene usted los centros de recolección de Tebusiga, Alpiza, en Pedro Sula. También hoy se llegó a cabo en Churuteca y gracias a Dios logramos recaudar muchos juguetes. Pero queremos muchos juguetes más. Véngase con cuantos juguetes nuevos usted pueda donar. Uno, dos, tres o cuatro o cuantos pueda. Solo que los juguetes tienen que ser nuevos, no deben de utilizar baterías y tampoco tienen que ser juguetes bélicos porque queremos fomentar la paz en todos los niños de nuestro país. Así, de esta manera, con su ayuda, el próximo mes de enero, en los primeros días, tendremos la dicha de cambiar la historia de todos esos niños hondureños que nunca han recibido un juguete nuevo. Nosotros vamos a ayudarles. Sé que con su ayuda, nosotros los hondureños somos muy dedicativos y sé que vamos a poder apoyar esta gran actividad del juguetón de Tevias Tec Honduras 2019 y vamos a regalar muchísimas sonrisas a los hermosos niños de nuestro país. Ahí está la invitación. Nosotros estamos aquí en las instalaciones de Tevias Tec Honduras recibiendo todos los juguetes y pues estamos a las órdenes para lo que usted necesite. Y aquí, listos, listos para recaudar la mayor cantidad de juguetes para el juguetón 2019. De esta manera, nosotros nos tenemos que despedir. Mi nombre es Ayer Flores. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos cada noche. Me despido recordándoles, procuremos que nuestros hechos sean verdaderamente positivos para esta hermosa nación. Les deseo a todos que tengan muy buenas noches. Pero por favor no nos puede echar a la calle, no tengo a dónde ir. Y me venenías.